En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, el llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rogada por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A partir de una pregunta muy interesante y muy oportuna que recibí el día de ayer, vamos a comentar un poco sobre lo que aquí llamamos los motores de la posmodernidad. Porque aparecen en la modernidad autores específicos, como decir, Feuerbach, Hegel, Kant, Comte. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son los autores de la posmodernidad? No los autores que han analizado la posmodernidad, que pues eran muchos, sino los autores que han empujado este movimiento. Y nos damos cuenta que hay personas específicas, pero también hay movimientos. Es decir, detrás de esto hay cambios culturales masivos que vale la pena tener presentes. Entonces, empezamos aclarando que ha habido una especie de cambio en el liderazgo, o en la manera de entender el liderazgo. Mira que esto me parece, pues, fascinante, me parece fascinante. Cambios en el modo de entender el liderazgo. Es decir, ¿qué era un líder antes y qué es un líder ahora? ¿Y dónde está la frontera entre ese antes y ahora? El modo típico del líder de antes es el líder que tiene ideas, que tiene fuerza, que tiene una meta y que de alguna manera recluta para su causa a gente. Ejemplo de ese líder, pues, son los grandes filósofos de la modernidad. Uno se da cuenta que, por decir algo, este Hegel o Kant, incluso uno puede llegar hasta Heidegger, son pensadores, por supuesto, muy profundos, muy brillantes, que tienen todo un sistema y plantean ese sistema y la gente va detrás de ese pensador, va detrás de ese sistema. En la misma categoría de liderazgo, vamos a llamarlo aquí liderazgo tradicional, en la misma categoría de liderazgo tradicional podríamos mencionar a Marx. Marx se encierra allá en la biblioteca de Londres, escruta, lee, analiza, escribe, tacha, vuelve y escribe y logra crear una especie de sistema de pensamiento, un análisis de cómo es el mundo, cómo funciona el mundo, la infraestructura económica, las consecuencias que eso tiene y detrás de Marx, entonces, pues, va el marxismo. O sea, el liderazgo tradicional es un liderazgo que se caracteriza por uno que va adelante y otros que van detrás y, pues, de hecho, eso es lo que significa la palabra líder, ¿no? Líder es el que lead, es el que va guiando, va adelante en el camino. Bueno, pero resulta que a partir de una serie de cambios que vamos a comentar en nuestra sesión de la tarde y que tienen que ver con el neomarxismo y con la generalización del sistema democrático en el mundo, empezó a cambiar ese liderazgo. Entonces aparece algo nuevo, un modo distinto de ser líder. Y ese modo distinto ya no es el líder que va detrás de una idea y que a su vez tiene gente que lo sigue a él, sino que el nuevo líder está representado no por el filósofo, sino por el político. El liderazgo tradicional es el del filósofo o el rey. El rey es el líder tradicional, ¿no? Tiene una victoria, asegura lo que significa su presencia para su pueblo y va adelante. El liderazgo tradicional está marcado por esas dos figuras, el rey y el filósofo. Pensador, tipo que tiene una claridad para dónde van las cosas. En cambio, el nuevo liderazgo es el liderazgo del político, pero no de cualquier político, es el político astuto. La cualidad principal en el liderazgo tradicional es la profundidad y el acierto. La gente leía a Marx y decía, tienes razón, tienes razón, realmente es así. El político actual, un poco en todas partes, no se justifica o no logra su liderazgo a través de acierto y profundidad, sino que lo logra a través de astucia y oportunismo. ¿Y en qué consiste la astucia? La astucia consiste en leer a la gente y darse cuenta lo que la gente quiere y darse cuenta hacia dónde va. El líder astuto actual, para mí una imagen impresionante, la tenemos en casi todos estos presidentes del tiempo presente. El líder actual es básicamente un político, y es un político astuto y oportunista que corre hacia adelante y hacia atrás. El líder tipo Marx se parecía a los antiguos profetas de la Biblia. Yo voy aquí delante, me seguirán o no me seguirán, pero yo voy delante de algo que para él era la verdad. Realmente, Marx, por ejemplo, estaba convencido de la verdad. Era un hombre que creía en la verdad, y él creía que tenía el diagnóstico de la historia y el diagnóstico de la sociedad. El político actual y el líder actual no creía en la verdad, ni le interesa la verdad. Lo que le interesa es la oportunidad. Y lo que le interesa es leer a la gente, darse cuenta hacia dónde van, para rápidamente correr y hablarles y decirles, yo les puedo dar lo que ustedes quieren. Entonces, Marx, que me parece representante típico del liderazgo tradicional, Marx lee la realidad, busca la verdad, la plantea y la gente lo sigue. Ese es el liderazgo tradicional. El nuevo liderazgo, el liderazgo de la astucia y del oportunismo, lo que hace es leer no la realidad, sino la gente, o mejor dicho, la realidad de la gente. ¿Qué quieren? ¿Qué piden? Ah, es que lo que quieren, lo que esta gente quiere, es más casinos. Lo que la gente quiere es más diversión. Entonces, uno de estos últimos alcaldes en Medellín, se dio cuenta de eso, y durante su periodo, se abrieron no sé cuántos casinos. Nunca se habían abierto tantos casinos aquí en Medellín. Ah, es que lo que la gente quiere es poder gozar su sexo como quiera. Entonces, otra alcaldía también de Medellín hace una gran campaña de masturbación. Que la gente se masturbe. Eso es lo que queremos. Entonces, date cuenta como el nuevo liderazgo no se pone tanto delante de la gente, sino que lee a la gente y le hace espejo a la gente para decirle, lo que tú quieres yo te lo doy. Pero es que esto es un poco en todas partes. Un poco en todas partes. Es impresionante leer uno, por ejemplo, los planteamientos del presidente del gobierno en España, el actual, Pedro Sánchez. Es un ejemplo exacto. Ahí no importa qué es lo verdadero, qué es lo justo, qué es lo correcto. No, no, no. Lo que interesa, es decir, es el gobierno a base de encuestas. Si usted quiere una definición cortica, le dejo esta. El liderazgo tradicional es el liderazgo a partir de ideas. El liderazgo nuevo, el liderazgo astuto, oportunista, es el liderazgo a partir de encuestas. ¿La gente qué quiere? Ah, pues la gente quiere cambiar de sexo como cambiar de camisa. Listo. Yo soy el representante. Luego ya eso se reviste de un discurso. Entonces ya viene el discurso. El discurso es por la libertad de los oprimidos, la población transexual. La población transexual es muchísimo menos del 1%. Pero a nombre de esa población, que básicamente lo que tiene es algo que se llama disforia de género, a nombre de ese porcentaje pequeñísimo, se hace una ley que rige en todas partes, en todos los colegios, en todas las universidades, en todo. Porque yo soy representante de la libertad de todos ellos. Entonces lo primero que hay que entender es eso, que el liderazgo tradicional es liderazgo de ideas y el liderazgo nuevo, o el liderazgo actual, es un liderazgo de astucia, de oportunismo y de encuestas. Esto tiene una consecuencia inmediata, y es que realmente es un liderazgo que no tiene protagonistas. Es un liderazgo sin protagonistas. Si tú te das cuenta del comportamiento de Pedro Castillo en Perú, que bueno, acabó mal, o está acabando mal, no se sabe. Desde esa historia hay que revisar qué va a suceder ahí. El comportamiento de Castillo en Perú, o el comportamiento de Petro en Colombia, o el comportamiento de Biden en Estados Unidos, es el ejemplo típico del liderazgo, de la astucia y del oportunismo. ¿Qué quiere la gente? Leo, 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 escucho, 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 luego corro y me pongo adelante y les digo, yo les voy a dar lo que ustedes quieren. Por supuesto, ese tipo de liderazgo, que es el liderazgo del político y del político astuto, funciona bien en un régimen de democracia. Por eso, por eso hay que avanzar un poco, hay que penetrar un poco en el tema de la democracia, porque hay que darse cuenta que la democracia no es un tema, llamémoslo así, neutro. Pero bueno, de eso hablaremos, si Dios permite, en nuestra siguiente sesión. Lo primero que hay que entender es que por eso hay menos protagonistas. Ayer me preguntaba una de ustedes sobre, bueno, ¿dónde están los autores, los protagonistas de esto? Y claro que me puso a pensar, y yo decía, no, es que no están tan claros. Porque uno puede decir, ¿cuál fue la influencia que tuvieron los pensadores de antes? Cuando había liderazgo tradicional. En el liderazgo tradicional hay nombres y apellidos. Y yo alcancé a conocer eso en mis estudios en la Universidad Pública. Yo estudiaba Física y Matemáticas en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá, antes de ingresar a la comunidad. Y bueno, la Universidad Nacional de Colombia, como la Universidad de Antioquia, aquí cerca, pues es una universidad con clarísima tendencia hacia la izquierda. Y uno veía que la gente ponía nombres. Somos marxistas, somos leninistas, somos maoístas. La gente pone un nombre. Pero ¿dónde has visto tú que alguien diga, yo estoy con Kafka, yo estoy con Foucault? Estos nombres existen, y vamos a decir algo sobre ellos, estos nombres existen. Pero estos nombres, en realidad, casi que lo que hacen es capitalizar sobre sentimientos, sobre la base de sentimientos culturales, sentimientos masivos. Entonces, otra metáfora que puede servir es esta. El liderazgo tradicional es el liderazgo de los capitanes, incluyendo el capitán de un ejército, el capitán de un equipo deportivo. Estos nuevos líderes, los líderes posmodernos, los líderes de la democracia, más que capitanes, parecen directores técnicos. Es decir, lo que hacen es detectar cómo están los jugadores, y a ver, tú me sirves aquí, tú me sirves allá. Entonces, hemos pasado de capitanes a directores técnicos, se puede decir. Bueno, hablemos de algunos de estos motores, pero yo puse aquí nombres, por no dejar vacía esa parte del tablero. Pero los principales motores no son personas, son movimientos, son tendencias culturales. Entonces, nombremos, nombremos cosas. Mire, aquí tenemos el primer motor de la posmodernidad. En esto coinciden, pues, todos los que analizan esto. Uno de los primeros en analizar la posmodernidad, antes de que se me olvide, es un autor italiano, de apellido Váctimo, con B corta, o V que llaman otros, y doble T, Váctimo, él hace todo un análisis de este tema. Y bueno, por supuesto hay muchos. Pero mencionemos aquí, entonces, Váctimo y todos los que analizan esto, empiezan siempre por el tema de la posguerra. La posguerra, esos terribles años cincuenta, años de escasez, años de pobreza, para muchos de nosotros es difícil imaginar una Europa pobre, es muy difícil, porque para muchos de nosotros, para la Europa que hemos conocido, pues ya es una Europa de mucha prosperidad, que tendrá algunos elementos de carencia, pero en general de mucha prosperidad. La Europa de los años cincuenta, es del siglo pasado, por supuesto, es una Europa pobre, pero más que la pobreza material, es un sentimiento de asco, es un sentimiento de desilusión, es un sentimiento de vacío, es como sentir que todo lo que teníamos y en lo que creíamos no fue suficiente, porque nadie paró esta tragedia, ¿por qué tenemos que cercar algunas partes de nuestra tierra y decir aquí no se puede entrar porque hay demasiadas bombas? Ustedes ven que por ejemplo en Alemania, cada año se desentierran bombas de la Segunda Guerra Mundial, eso ya casi no es noticia, ya casi no sale en los periódicos, pero cada rato, si uno está atento, salen esas noticias, que en la ciudad de no sé dónde, que en Maguncia, que en Ratisbona, que en Múnich, o Múnich como dicen ellos, hubo que desocupar todo un barrio porque se va a hacer un operativo, se encontró una bomba y la van a sacar y obviamente la van a estallar de modo seguro en otra parte, es decir, las cicatrices llegan a 70 años después, por favor, entonces tú calcula cuál era el nivel de dolor, de desilusión, de frustración, de nada, cómo se puede hablar de una especie de futuro, de esperanza ahí, en ese contexto, aparece la filosofía existencialista, y ahí tenemos uno de estos nombres, Sartre es importantísimo en este análisis, muy importante, es importante, es importante porque él lee ese entorno y escribe obras como esta tan conocida, la náusea, o sea, tú analiza cómo está el mundo para que la náusea sea un best seller, o sea, cómo está la gente para que la náusea sea algo que da ganas de comprar, eso, ¿qué está diciendo? Pues que Sartre está leyendo lo que está sucediendo y se lo está devolviendo en un escrito a la gente, como quien dice, yo te estoy ayudando a leer lo que tú estás sufriendo, y la gente ama eso, que la lean y que le digan lo que están leyendo, porque muchos no tienen o no tenemos tal vez la capacidad de decir con plena claridad lo que estamos viviendo, aquello en lo que estamos sufriendo, entonces Sartre hace eso, las obras suyas, sus obras de teatro, sus obras literarias, el ser y la nada, pero sobre todo hay un principio filosófico sartreano que va a marcar profundamente la filosofía existencialista y que va a marcar la posmodernidad, entonces aquí tenemos que hacer un pequeño excursus filosófico, dice Sartre que la existencia precede a la esencia, eso suena a pura filosofía y lo es, la existencia precede a la esencia, la filosofía clásica occidental siempre puso primero la esencia, es decir, lo que nosotros somos y a partir de lo que somos vamos a ver cómo podemos existir, cómo podemos vivir, cómo podemos ser, cómo podemos actuar, en la filosofía clásica occidental pues primero va la esencia y luego va la existencia, Sartre dice no, es exactamente al revés, nosotros, nosotros seres humanos, primero llevamos la existencia y de la existencia sale la esencia, ese mensaje es a la vez muy esperanzador y muy trágico, y bueno, con la ayuda de Dios voy a tratar de explicar un poco por qué es ambas cosas, a ver, qué significa que la existencia va antes que la esencia, lo que significa es que tú no tienes una esencia predeterminada, sino que tú construyes tu propio ser y lo construyes a medida que vas existiendo y existir dentro de la perspectiva existencialista, existir significa decidir, entonces las decisiones que tú tomas marcan la ruta de tu existencia y la ruta de tu existencia es lo que tú has decidido ser, por eso decía él, la existencia va primero que la esencia, lo que tú decides, lo que tú haces de ti, eso es lo que tú finalmente eres, eso suena a esperanza porque parece dejar al ser humano en una especie de libertad absoluta porque entonces ahora yo puedo decidir lo que sea, no hay una moral objetiva, fíjate ahí están los, las, las, los cimientos, están las estructuras básicas de la posmodernidad, no hay una moral objetiva, sino que yo decido desde mí y lo que yo decido, eso es lo que finalmente soy, entonces yo decidí llevar mi vida de esta manera y el otro decidió llevar su vida de otra manera, hay una obra corta y sumamente elegible para quienes tengan interés en estos temas filosóficos que es tal vez la obra más difundida de Sartre creo yo, que se llama el existencialismo es un humanismo, esa obra de Sartre trae este credo que estamos diciendo aquí, es decir, que tú simplemente tienes que definir tu existencia, pero la haces tú, luego Sartre que por supuesto es un ateo de toda la vida, luego Sartre pone en términos de heroísmo el existencialismo, la imagen que utiliza y creo que la pone en ese libro el existencialismo es un humanismo, la comparación que hace Sartre es la siguiente, la persona religiosa, la persona creyente siempre tiene un techito, siempre tiene un paraguas, es decir, no enfrenta su existencia porque siempre hay algo entre lo que me sucede y yo y ese algo es la providencia de Dios que me protege o que permite que suceda lo que me sucede, entonces según Sartre el creyente en el fondo es un cobarde, es un cobarde que se imagina que existe un techito, ¿cierto? se entiende la imagen de un techito como estos techitos de aquí, ¿sí? que existe como una pequeña marquesina y tú no enfrentas tu existencia porque, por ejemplo, si tienes odio, odio, un odio profundo hacia un vecino por la razón que sea, tú lo odias y estás bien correspondido en tu odio, entonces tú odias a tu vecino pero tú no le ves la cara a tu odio porque yo no puedo odiar, porque hay un Dios que me dice que yo no debo odiar entonces siempre hay un techito me llega una tragedia me acaban de encontrar un cáncer parece que ese es avanzado bueno, Dios sabrá que hace conmigo entonces yo no me enfrento al cáncer dice Sartre yo no me enfrento al cáncer sino que siempre pongo una intermediación que es la providencia la justicia de Dios o cualquier otra cosa parecida en cambio dice él nosotros los existencialistas nosotros sí vivimos a la intemperie nosotros somos los valientes tengo cáncer y tengo cáncer y no hay un Dios que me alivie mi cáncer y no hay un Dios que le dé sentido a mi cáncer yo le daré sentido al cáncer si yo quiero darle sentido al cáncer o no se lo daré si no quiero dárselo ese es el existencialismo entonces uno se da cuenta que el existencialismo de Sartre no solamente es ateo sino que es una entronización del subjetivismo únele a eso una prosa francesa y que hay que leerlo en francés únele a una prosa francesa elegante impactante es que Sartre no solo era un pensador era un escritor potente y era un orador magnífico como muchos de estos filósofos de la posmodernidad algunos dicen que el primer filósofo posmoderno es Nietzsche y hay que leer a Nietzsche ahí si no digo en alemán porque puede ser demasiado traumático pero hay que leer a Nietzsche para darse cuenta de lo que es un orador esas frases esos aforismos de Nietzsche es que te agarran y te revuelcan y tú sientes el poder de la palabra de este hombre bueno pues Sartre Sartre es otro orador es un orador impresionante la juventud francesa y de hecho europea se agolpaba rellenaba salones hasta quedar como sardinas en lata para oír al nuevo profeta el profeta era Sartre la amante de Sartre su mujer podemos decir Simone de Beauvoir emite el mismo mensaje con un tono muy particular para las mujeres la obra más conocida de Simone de Beauvoir es el segundo sexo que es en el fondo una crítica a la manera como ha sido tratada la mujer desde siempre y en el segundo sexo es donde me parece que es ahí ahora que no me falle la memoria donde ella suelta su frase y dice ser mujer no es algo con lo que se nace ser mujer se hace y de nuevo eso parece liberador porque entonces si ser mujer es hacerse entonces eso significa que tengo delante de mi todas las posibilidades de la feminidad como yo quiera construirme pero lo que pasa es que esa frase de Beauvoir también la puede decir un varón entonces el varón también se puede hacer mujer y por eso muchos dicen que una de las precursoras de todo lo de género pues es Simone de Beauvoir bueno entonces Sartre es muy importante con su lema primero va la existencia y luego va la esencia y ese parece un mensaje de profunda libertad profunda libertad yo le puedo dar sentido a lo que sea el dador de sentido soy yo el dador de sentido no es la sociedad el dador de sentido no es Dios el dador de sentido no es el pasado el dador de sentido soy yo y eso al principio suena profundamente liberador pero a la vez es trágico ¿por qué es trágico? porque en la práctica eso significa que el único salvador que tengo soy yo y a veces pienso que tener como salvador a este personaje es tener muy poca cosa entonces el quedar solamente en las propias manos puede ser al mismo tiempo un mensaje de gran libertad o puede ser una condena terrible porque eso también significa que lo que yo no logre nadie lo podrá hacer por mí y si yo no logro la felicidad nadie me puede dar felicidad y como yo no quiero vivir feliz como yo no quiero vivir infeliz pues me mato entonces ahí viene todo el elogio del suicidio en la perspectiva existencialista como el único que puede hacer algo por ti eres tú eso suena a libertad pero si lo piensas mejor eso suena a tragedia porque quiere decir que los límites tuyos son los límites absolutos y lo que tú no logres pues no lo va a lograr nadie dentro de esa perspectiva Dios no solamente no existe sino que Dios estorba y al final para Sartre Dios es un enemigo porque Dios es la mirada intromisora es la mirada avasallante es la mirada que coarta es la mirada que no me deja ser esta idea pues aparece en una cantidad de pensadores ¿no? es la misma idea que puedes encontrar en Marx en Nietzsche en Freud y en muchos otros Sartre era un literato era un era un escritor un avidísimo lector supremamente informado conocedor de corrientes literarias pues él ganó el Nobel de Literatura que luego lo rechazó ¿no? él no recibió el Nobel de Literatura se manifestaba marxista luego cuando fueron apareciendo saliendo a luz en Occidente todas las barbaridades del régimen de José Stalin entonces ahí como que vaciló un poco en su marxismo y ya no le hizo tanta fuerza al marxismo porque el comunismo real el comunismo como se había encarnado en la Unión Soviética no era algo donde nadie quisiera vivir bueno ese era Sartre pero destaco era un escritor no hay una frontera muy clara en todos estos personajes que aparecen acá no hay una frontera demasiado clara entre lo que significa ser escritor y lo que significa ser pensador es gente que piensa escribiendo y es gente que comparte su pensamiento de un modo muchas veces inarticulado a Sartre pues se le estudia hoy básicamente en las facultades de filosofía se estudia en el campo de la filosofía habrá también por supuesto estudios literarios sobre él pero se le estudia sobre todo en la filosofía y sin embargo la noción clásica de filosofía que uno podía tener eso de que vamos a abordar esta pregunta y vamos a mirar todos los aspectos de esa pregunta al estilo de un Kant ¿no? Kant que se pone a analizar bueno ¿qué es exactamente lo que agrega la razón en el proceso del conocimiento? esa es la gran pregunta de Kant en su obra crítica de la razón pura entonces Kant tiene una pregunta y la aborda sistemáticamente ¿no? entonces aquí vamos a hablar de conocimiento trascendental y tal estos no estos no tienen un pensamiento sistemático estos son oradores estos son literatos varios de ellos van a tener un impacto muy grande tenemos por ejemplo a Sioran tenemos a Kaftar todos ateos todos ateos tenemos a Michel de Foucault el caso de Michel de Foucault es muy grave muy muy grave porque Michel de Foucault que comparte los postulados básicos de Sartre pues tiene realmente una obsesión sexual y tiene una obsesión si vamos a ser más precisos homosexual y pedofílica es es el gran profeta de la pedofilia Michel de Foucault y y es impresionante ver que los mensajes de estos pensadores luego se van realizando año por año lustro por lustro década por década se van realizando entonces ya desde hace años que yo sepa hace por lo menos 10-12 años existen partidos políticos en Europa primero conocí uno en Italia conocí otro en Bélgica que ya ponían dentro de su programa la pedofilia entonces ¿por qué? pues porque porque hay que hacerlo y usted se encuentra a Irene Montero la esposa de Pablo Iglesias el líder del partido político Unidas Podemos en España usted se encuentra a Irene Montero diciendo no podemos reprimir el derecho del menor de edad de tener sexo con quien quiera se presenta como un derecho del menor de edad pero ese mensaje ya está aquí desde Foucault Foucault tenía una obsesión sexual brutal sobre todo en términos de homosexualidad y de pedofilia pero en el fondo es el mismo mensaje es la subjetividad la subjetividad a la que nadie le debe poner límites y es interesante ver como estos autores se citan en ambientes académicos pero lo más oscuro y deprobado de sus vidas no se toca usualmente no se toca para introducir como caballos de Troya a todos estos personajes y que hagan su obra en el corazón de la sociedad todos muy buenos escritores todos genios en términos de capacidad de expresión no es el mejor escritor pues tiene un francés impresionante pero no es el mejor escritor en términos de facilidad de leerlo Jacques Jacques Derrida Derrida por favor antes de que sea tarde conózcanlo Derrida hay que conocerlo porque mirando un poco las edades de este público aquí presente yo creo que de aquí a que nos muramos todos los que estamos en esta sala Derrida va a seguir siendo un protagonista en muchas cosas el término fundamental de Derrida es la deconstrucción así como uno tiene que asociar a Sartre con el existencialismo o tiene que asociar a Sioran con el absurdo y con el ateísmo pues así uno tiene que asociar a Jacques Derrida lo tiene que asociar con el deconstruccionismo y en lo que estamos es en la deconstrucción bueno yo me siento incapaz de explicar en breves términos además tengo que estudiar mucho más a Derrida para tratar de decir algo sensato pero Derrida desde que era estudiante estudiante de pregrado manifestó una capacidad absolutamente prodigiosa para el análisis de textos sobre todo para el análisis de contradicciones Derrida lo que lo que como la manera como él se formó fue en la filosofía clásica entiendo que le dio mucha importancia a Platón en su formación pero este es de los hombres que encuentra en donde Platón se contradice mira aquí está diciendo una cosa y aquí se contradice con esto otro Derrida tiene o tenía pues un olfato casi sobrenatural para la contradicción y esa esa capacidad le sirve de base para estructurar su método filosófico que conocemos como deconstrucción básicamente la deconstrucción lo que intenta mostrar es la imposibilidad de que funcione la filosofía tradicional el pensamiento tradicional y para él es prácticamente pensamiento tradicional lo que viene hasta él es decir que dicho de un modo muy simplista Derrida demuestra que el logos es imposible en la cultura y si el logos es imposible pues que te queda te queda el impulso te queda la vitalidad te queda la emoción te queda el presentimiento te queda el placer te queda el gusto cualquier otra cosa menos el logos es decir el deconstruccionismo de Derrida no sé si esa era exactamente su intención porque es un autor muy denso muy complejo uno tiene que estudiarlo mucho más pero no sé si era la intención de él pero el efecto de Derrida ha sido desacreditar el logos y esto pues tiene grandes consecuencias obviamente porque cuando tú quitas el logos de la vida pues ya ya dije lo que te queda la emoción el placer el paroxismo el éxtasis la huida el presentimiento cualquiera de esas cosas fíjate que detrás de de la voz o detrás de esto que estoy diciendo de Derrida uno puede reconocer los planteamientos del joven Federico Nietzsche cuando Nietzsche hace el análisis de la tragedia que es una de sus primeras obras al analizar la tragedia Nietzsche lo que hace es comparar lo que es el mundo dionisíaco y lo que es el mundo apolíneo y el mundo dionisíaco tomando pues términos de la antigua Grecia el mundo dionisíaco es el mundo eso del éxtasis de la histeria de la orgía del exceso sin límites que es lo que después él va a llamar la moral de los señores mientras que el mundo apolíneo es el mundo del logos es el mundo de la lógica pues de la lógica viene del logos es el mundo de la sensatez es el mundo del orden y los procedimientos entonces en el fondo lo que viene a proponer Nietzsche es necesitamos menos mundo apolíneo necesitamos más mundo dionisíaco el vitalismo de Nietzsche está conectado con esa manera de ver él lo dionisíaco Dionisius Dionisius era el dios del vino entre los griegos y por consiguiente el dios de la embriaguez y con la embriaguez la fiesta la inconsciencia la vida sin límites lo apolíneo en cambio siempre será metódico siempre será paso a paso siempre será limitado Nietzsche ve en todo eso el complejo el complejo la limitación Nietzsche ve al ser humano como un hombre un gigante pero atado hay que desatar al gigante y que corra y que haga lo que quiera ese es el planteamiento vitalista de Nietzsche entonces pues Derrida yo no sé qué tan Nietzscheano es no tengo esa información pero lo que sí puedo decir es que la deconstrucción de logos en Derrida pues lo que va a producir es en la práctica el favorecer la tendencia vitalista sin exceso de lo que Nietzsche llamaba después el superhombre el superhombre es el que ha descartado el mundo apolíneo y es el que simplemente sigue el mundo dionisíaco en esa misma línea tenemos el impacto de la tendencia hippie el hipismo donde todo se soluciona con una especie de libertad individual cuya única norma es vive y deja vivir disfruta y deja que los demás disfruten hace el amor y no la guerra no te compliques bueno es impresionante ver que por lo menos hasta hace unos pocos años había gente que creía esto totalmente gente gente que se fue a vivir a los bosques vivir en contacto con la naturaleza con un poco de alimento un poco de marihuana un poco de música o sea ¿por qué no puede ser eso el mundo? claro eso sirve hasta que tienes un problema renal y entonces tienen que llevarte a diálisis y resulta que las máquinas de diálisis no se pueden diseñar muy bien bajo efectos de marihuana entonces te toca volver al logos tú puedes ser el marihuanero más convencido pero cuando te tienen que hacer la diálisis entonces ya te toca salir del mundo dionisíaco y volver al mundo apolíneo la revolución del 68 por supuesto mayo del 68 París oye es impresionante cuando uno hace este análisis es impresionante ver todo lo que impacta a Francia en el mundo que cosa tan tremenda cuando yo estaba haciendo yo me fui pues al mundo anglosajón para hacer mi tesis de doctorado me fui allá a Irlanda entonces pues mi mundo era inglés y británico y todo eso allá fue donde aprendí a querer a los británicos y estando en ese mundo pues se hablaba con gran admiración de la filosofía de la vanguardia filosófica francesa yo decía que bárbaro como incluye Francia se queda se queda un aterrado entonces vamos a ver a que conclusión llegamos con todo este hipismo y toda esta marihuana entonces viene el consumo recreativo la droga es muy importante dentro de la posmodernidad de hecho la posmodernidad vive siempre drogada porque la vida es insoportable hay que drogarse a base a base de marihuana a base de juego a base de orgasmos a base tienes que drogarte es que es un mandamiento tienes que drogarte porque si no la vida es insoportable dale dale duro drogate sé feliz no te metas con nadie y eso sí paga tus impuestos es muy importante los impuestos tienes que pagarlos drogado no drogado tienes que pagar tus impuestos entonces esos son los motores de la posmodernidad por supuesto de ahí viene la trivialización de la sexualidad y por consiguiente la trivialización de la afectividad con la trivialización de la afectividad y la sexualidad pasa lo mismo que con Sartre al principio parece libertad y luego se vuelve tragedia porque al principio a la gente le suena a libertad que tú digas podrás tener sexo cuando quieras como quieras con quien quieras eso suena a libertad pero si tú tienes una libertad infinita de escoger los demás tienen una libertad infinita de rechazarte escribe esa frase que le conviene si tú tienes una libertad infinita de escoger los demás tienen una libertad infinita de rechazarte y eso significa que tu destino se llama soledad claro cuando se habla del amor apasionado y de todo tipo de experiencias con hombre mujer persona animal o cosa voy a vivir pues el sexo en todas sus formas eso parece libertad hasta que te das cuenta que si tú tienes libertad para escoger los otros tienen libertad para rechazarte y si los demás tienen libertad para rechazarte tu destino se llama soledad y la soledad es el destino de la posmodernidad hay que notar el papel de los movimientos artísticos y literarios cuando yo era estudiante de secundaria se hablaba incluso elogiosamente de una tendencia literaria que alcanzó a tener alguna fuerza en latinoamérica el famoso nadaísmo el nadaísmo tuvo bastante fuerza el boom latinoamericano no era nadaísta el boom latinoamericano en literatura tenía una beta de compromiso político fuerte y por consiguiente no era nadaísta pero el nadaísmo si estuvo muy conectado con algún latinoamericano entonces los autores que nosotros más conocemos en en latinoamérica como decir Octavio Paz o Carlos Fuentes Juan Rulfo García Márquez o Borges no son nadaístas pero a la sombra de estos nombres que son los más reconocibles tal vez en términos de literatura latinoamericana de todas maneras si había esa tendencia esa tendencia nadaísta y esa tendencia nadaísta pues viene a favorecer este movimiento de posmodernidad porque finalmente de lo que nos está hablando es de una especie de absurdo bueno terminamos este tema de los motores los motores de la posmodernidad tenemos que reconocer que estos motores han interactuado entre ellos han llegado a crear una especie de ecosistema y ese ecosistema es del que han vivido muchos de nuestros actuales líderes muchos de nuestros líderes independientemente de las opiniones políticas o de las opciones políticas que tenga yo miro por ejemplo la figura de Gustavo Petro es el retrato de esto es esto exactamente incluyendo el consumo de droga y luego la necesidad de que la gente consume y de legalizar es decir debemos entender que nuestros líderes nuestros líderes actuales se han criado a los pechos de esto de esto y un ejercicio muy interesante es tomar sus discursos sus propuestas y ver como están las huellas de todos estos autores y de todo esto que hemos comentado bueno llegamos finalmente a la parte de algunos bienes algunos bienes de la posmodernidad pues es evidente que la posmodernidad trae victimismo inestabilidad absurdo y una cantidad de tragedias de las que ya hemos hablado pero hay algunos elementos positivos que hay que mencionar nosotros debemos ver como algo positivo a ver el subjetivismo por supuesto que no es positivo pero el tomar en serio al sujeto el entender que cada persona es cada persona como decía alguien bellamente que Dios no nos hizo en serie sino que nos hizo en serio eso es importante eso es importante porque por ejemplo en la iglesia una idea que había era la idea de la formación en serie y el proceso de formación en los seminarios en las comunidades religiosas era muchas veces un proceso de uniformidad o de uniformización si la palabra existe es decir necesitamos que todos sean iguales que se comporten igual que piensan igual que les duela la cabeza al mismo día que se enfermen al mismo tiempo entonces el aprecio por la riqueza del sujeto es una especie de fruto de la posmodernidad que hay que saberlo apreciar yo miro por ejemplo yo tengo una tía religiosa que para mí ha sido un gran testimonio de vida una de las razones por las que yo soy religioso es decir pudiendo ser diosesano o alguna otra opción pero algo que quedó desde mi infancia grabado fue el testimonio tan positivo de mi tía religiosa vive todavía un poco más de 80 años es una mujer de Dios es una mujer que tiene alegría la alegría de su consagración es un testimonio impresionante para mí mi tía Carmen Sofía se llama bueno en la época de Carmen Sofía ¿cómo era la formación? pues había unos noviciados inmensos noviciados de 40 50 chicas por año como eran dos años de noviciado el noviciado era de 70 80 mujeres ahora ¿qué hace una pobre maestra con 80 mujeres? pues ponerlas a que marchen al unísono porque es que tratar 80 individualidades cada una con sus propias situaciones historias familias me disculpan lo digo con todo respeto cada una con sus propias hormonas o sea a ver vamos a tratar 80 mujeres entonces ¿cuál era el mecanismo? ella es religiosa de la presentación entonces ¿cuál era el mecanismo? pues eso funcionaba como un regimiento regimiento militar aquí todo el mundo hace lo mismo se levanta lo mismo reza lo mismo y las maestras de la época algunas de las cuales seguramente son santas de Dios si están en la gloria del Padre porque ellas hacían lo que podían o sea también hay que entender entonces las maestras de la época ya tenían claro hacia el séptimo mes del primer año viene la primera crisis o sea ya sabían cuándo te iba a dar la primera crisis la primera crisis vocacional y la primera crisis vocacional que le va a dar va a ser por la familia la segunda le va a dar por la salud la tercera le va a dar porque no se identifica con el carisma y la cuarta y última le va a dar o sea ya estaba todo organizado planillado y eso puede sonar bonito cuando llegaba el día de las profesiones religiosas pues imagínate eran 50 profesiones la ceremonia duraba 3 horas y media pero era así como sardinitas en lata entonces cada una iba profesada pasaba la otra era lo que había en ese momento era la época de las grandes construcciones nosotros los dominicos en aquella misma época construimos los conventos más grandes que ha conocido mi comunidad en el que yo vivo que pocas de ustedes conocen en el convento en el que yo vivo es grande en mi convento caben como unos yo creo que fácilmente unos 60 religiosos sin problema pero no es de los más grandes que hemos tenido el convento de Alcobendas de la provincia del Rosario de los Dominicos en España una cosa gigantesca y que me dices del convento de River Forest allá cerca de Chicago en Estados Unidos una cosa gigantesca y el convento de Nimega una cosa gigantesca y todas eran construcciones inmensas con grandes salones y los dormitorios ya sabes cómo eran eso parecían como los hoteles actuales dormitorio 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 pero así filas de 20 por aquí 20 por allá y suena la campana y salen todos y van todos en fila eso tiene algo de belleza pero también tiene unos riesgos muy grandes porque dónde está la riqueza del sujeto dónde está la riqueza del individuo y muchas veces la persona no se siente valorada apreciada y amada en lo que es algunas expresiones yo no sé si mi tía verá este video porque ella ve muchos de los videos míos yo no sé si mi tía verá este video y si después me llama ella siempre me llama por Whatsapp ahí me llegará la llamada pero yo lo digo con toda honestidad entonces lo grave de esto que era que para ser única había que enfermarse entonces había una cantidad de enfermedades psicosomáticas porque la enfermedad pues esa sí no se puede decretar la enfermedad no se puede decretar que tú tengas tu crisis vocacional todas hemos pasado por ahí aquí se sabe cuándo te da la crisis dentro de una semana y media estarás feliz con el carisma no te preocupes hija todo estaba organizado en el organigrama el organigrama era perfecto todo estaba organizado y por supuesto la que tenía la crisis por su periodo mira todas tenemos eso todas pasamos por eso todo está organizado todo se entiende estas son las pastillas que todas tomamos toma ya está te tomas tu pastilla y vives esto y adelante por consiguiente eran como peones del tablero de ajedrez y se educaba la gente para que fueran así como peones de tablero de ajedrez como quien dice tú eres reemplazable que estás aquí pero ahora vas para allá ahora te necesitamos acá yo creo que hoy nos estamos yendo un poquito al otro extremo ahora resulta que algunos de nosotros en la vida consagrada nos sentimos tan especiales y tan únicos que sólo nos sirve tal apostolado en tal lugar con tales personas en tal clima de tal manera tal vez nos hemos ido al otro extremo pero eso la sacralidad de la persona es algo interesante la sacralidad de la persona nos está recordando que Dios nos ha amado en serio y esto significa muchas cosas a mí me impresiona cuando yo escucho a las religiosas porque esto lo vivían y lo sufrían más las mujeres que los hombres cuando yo escucho a las religiosas mayores incluyendo mi tía a mí me impresiona cómo todo estaba tan completamente diagramado por ejemplo aquello del confesor ordinario el confesor extraordinario entonces está el confesor ordinario pero ya el derecho canónico decía espera tú no tienes que quedar obligada a decirle siempre tus pecados al confesor ordinario pues no importa nos inventamos otra institución que se llama el confesor extraordinario pero si uno lo analiza bien siendo así hiper críticos a la hora de la verdad el confesor extraordinario era un confesor ordinario de segundo rango pero era porque ya se sabía quienes eran los confesores ordinarios y los confesores extraordinarios y por eso la necesidad de dominar la conciencia de las personas que es una de las cosas a las que más se ha puesto el Papa Francisco en las comunidades de vida consagrada cuidado con pretender dominar la conciencia de las personas pero el dominio de la conciencia de las personas era una práctica rutinaria hace unas décadas especialmente en los institutos femeninos era una cosa muy seria de nuevo quizás ahora nos vamos un poco al otro extrema pero yo creo que hay una ganancia y saber no solo apreciar sino también disfrutar y celebrar la diversidad es algo que nos ha costado mucho por ejemplo en la iglesia pero creo que lo estamos logrando de nuevo también aquí hay excesos porque entonces ya habrá algunos que dicen ah pues si vamos a celebrar la diversidad pues celebremos también la diversidad sexual y bueno ya viene la otra idea ¿no? pero en general el saber apreciar la belleza de la diversidad es algo muy hermoso y no porque yo esté en esta casa es algo que yo les admiro y les quiero a ustedes o sea yo miro la diversidad de idiosincrasias de culturas de orígenes de países que hay aquí y me imagino que perfectas no son y supongo que la convivencia tampoco es perfecta pero yo veo el camino que quieren hacer y que tratan de hacer y es esto en el fondo es entender que el otro no tiene que ser mi fotocopia pero eso no significa que pueda ser cualquier cosa al modo de sartre ¿no? no es ser cualquier cosa pero tampoco es ser hechos todos en el mismo molde con los mismos dolores en el mismo día a la misma hora no somos distintos y repito no es algo únicamente para soportar es algo para agradecer es algo para alegrarse es algo para celebrar eso es bello y aunque me duele decirlo una parte de mí se duele la posmodernidad tiene que ver con eso tiene que ver segundo la valoración de la ternura es clave de nuevo en el modelo tradicional el modelo tradicional era un poco el del soldado Robocop o sea tú aguantas tú aguantas tú aguantas ten la certeza de que vas a aguantar y continuamente nos están poniendo nos estaban poniendo mensajes mira aquí tienes esta hermana ella aguantó y esta otra también aguantó y esta otra también aguantó y si hay gente que aguanta hay gente que aguanta todo hay gente que tiene una resistencia psicológica y emocional o sea perdón la comparación que voy a decir y no la digo como ningún chiste digna de prisión o de campo de concentración aguantan y aguantan pero eso también significaba la pobreza en la expresión del sentimiento el sentimiento era siempre un estorbo el sentimiento era más o menos esto no es bonito lo que voy a decir pero que hacemos el sentimiento es más o menos como el sudor o sea el sudor va a salir pero a quien le interesa el sudor pues a nadie y lo mejor que puede suceder con el sudor es que yo sude poquito y no se nota y no huela ya a nadie le interesa el sudor entonces el sentimiento era como el sudor más o menos pero cuál era la consecuencia de esto la consecuencia de esto era terrible una amiga mía fue religiosa y no es una persona tan mayor ella fue religiosa en una comunidad que era supremamente estricta al estilo de la modernidad y de la supresión del sentimiento y de todo eso yo me acuerdo cuando conocí a esta chica somos buenos amigos por cierto si Dios quiere se casa Dios la bendiga la ayude y le de muchas bendiciones a ese hombre pero muchas bueno esta mujer se casa yo he visto el proceso que ha hecho ella yo realmente la quiero mucho y a mí me llamaba la atención la dureza la rigidez en algunos lugares de este país se dice la tiesera tiesa no tiesa la cartonada pero me contó una cosa impresionante me dijo en el monasterio donde yo estuve donde pasé la mayor parte de mis años de religiosa actualmente quedan no son tantas religiosas vamos a suponer que me dijo un hombre como 16 quedan 16 hermanas de ellas 9 están con droga psiquiátrica todos los días entonces reprimimos el sentimiento reprimimos el sentimiento y luego nos enfermamos y luego vienen las manías y luego vienen los escrúpulos y luego vienen una cantidad de situaciones terribles ahora yo sé que hay personas que aguantan mucho y yo sé que no todo el mundo tiene que expresar los sentimientos del mismo modo hay personas que son mucho no sé si ustedes tendrán por aquí gente que se ríe llora hace escándalo se emociona mueve brazos hay otras personas que son así muy sosegadas muy sosegadas entonces me acuerdo la inauguración de una abadía en Alemania yo no tengo nada contra los alemanes o sea yo no tengo nada contra nadie pero imagínate que después de décadas por fin se logra la inauguración de la abadía en Alemania o sea el júbilo de la gente pues del pueblo católico allá sobre todo por el invierno cultural el invierno religioso que pasa Alemania ¿no? de la inauguración de la abadía la gente feliz el obispo conmovido pero la abadesa era súper súper alemana ¿qué declaraciones? ¿qué quisiera usted decir en este día que querida abadesa pienso pienso que es un día que será inolvidable muchas gracias bueno hay gente así ¿no? o sea yo me imagino en tantos de nuestros países que llegue una cosa de estas la gente llora la gente abraza se sacan un millón de fotos no la abadesa y apenas tomó el micrófono creo que es un día inolvidable para todos nosotros muchas gracias hay gente así la valoración de la ternura tiene su importancia ahora como en todo necesitamos equilibrio ¿no? porque también hay una sobrevaloración de la ternura y la sobrevaloración de la ternura hace que por todo nos estemos derritiendo y todo sea súper conmovedor y todo sea y entonces tampoco yo creo que necesitamos pedirle a nuestros santos ecuánimes tenemos que pedirles que nos den equilibrio y armonía en todas estas cosas mi fundador Santo Domingo de Guzmán es conocido en la historia de la iglesia como un hombre de profunda armonía interior y es muy agradable si no la han leído por favor si no la han leído hay que leer la biografía de Santo Domingo de Guzmán es un hombre tan completo yo realmente lo quiero mucho y con los años cada vez lo valoro y lo quiero más es que es un hombre tan completo con una inteligencia portentosa con amor al estudio con una compasión con una misericordia entrañable con una capacidad de expresar el sentimiento pero de un modo como es Cristo finalmente el modelo es Cristo Cristo que llora Cristo que se conmueve Cristo que siente ese dolor en las entrañas que viene este otro punto la conexión emocional el peligro de ser demasiado neutros y demasiado controlados es que después entonces resulta que estamos tan controlados que estamos reprimidos estamos tan reprimidos que no queda espacio para la misericordia entonces este Papa a su manera yo me imagino que no todo lo ha hecho bien pero creo que hay cosas que tenemos que aprender esa valoración de este Papa por la misericordia por la ternura es muy importante y es algo que necesitamos ¿cómo encontrar el cauce justo de la ternura para que no se vuelva sentimentalismo para que no se vuelva emocionalismo para que no se vuelva sensiblería o en el peor de los casos para que no se vuelva sensualidad porque eso también pasa eso también pasa y ha sucedido entre consagrados y entre consagradas ha sucedido que vamos a expresar el sentimiento y el sentimiento y expresamos tanto el sentimiento que finalmente yo creo que este no es el lugar para nuestros sentimientos o sea, eso también pasa eso también pasa por último yo creo que la posmodernidad nos ha ayudado a valorar el presente el momento presente el momento presente como el momento en el que realmente podemos obrar como el momento que también hay que saber apreciar el día que es irrepetible el mismo Sartre tiene algún texto profundamente literario sobre sobre cómo el momento presente tiene algo que no puede pasar de un día a otro yo no puedo pasar este día ni para ayer ni para mañana este día es este día y valorar el presente que es algo que ha estado siempre en la vida cristiana es algo que también tenemos en la posmodernidad entonces se pueden espigar unas cuantas cosas muy buenas de la posmodernidad y tenemos que pedirle a Dios pues que nos ayude siendo respetuosos cada uno pues de la formación que tiene la familia de la que viene la cultura de la que viene el temperamento que tiene pero a la vez sabiendo apreciar valorar animar apoyar a quienes tienen otras maneras gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era el principio ahora y siempre con los siglos de los siglos santo desde el final y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo